Mira eso soldadito, míralo Terminal Ah, mira ese skin, loco Y la arma, la legendaria, creo que es, ¿no? Ay, la nueva arma, ahí está Mara, de Venezuela Muy bien, aunque la actriz no es venezolana, creo Ahí estuvo, ah, ese skin se ve de brazo, es de sorteo Ese también es de sorteo, si recuerdo bien Uy, un Maze, loco, el Maze bravazo de Warzone Acá se va, acá en el mapa, sí, loco La cacería, temporada de eso, ladito Así es, muy bien, entonces ingresamos a otra nueva etapa Dentro de Call of Duty Mobile Vamos a comprar el día de hoy, el nuevo paso de batalla Y por supuesto, lo vamos a jugar en directo Ahí tenemos a Mara, que pues, en la clasificación de Call of Duty Se encuentra como una guerrera de Venezuela, es lo que más recuerdo Pero la actriz creo que es de otro país Así que, bueno, la actriz que le da vida, por decirlo así, ¿no? Muy bien, por otro lado, tenemos un skin Ahí tenemos, escúchame rugir, dice Muy bien, aún tenemos ciertos sorteos acá que podemos comprar Y, bueno, tenemos el nuevo calendario La experiencia vale la pena Inicia sesión para ganar a este compita Pero con otro skin nuevamente, ¿no? Muy bien, no hay nada mejor No te pierdas, nuevo equipo de la tienda de créditos Muy bien, hay una nuclear creo Una Fallout Vamos a ver ahorita eso mismo Y, uy, no me da por el X Ok, se ha escondido Muy bien, en pantalla tenemos el skin y la arma del ranking actual Que es la season o temporada 6 de ranking Muy bien, soldadito Lo que vamos a hacer el día de hoy es comprar el pase Pero vamos a echarle una mirada, como siempre, a la tienda Pase de batalla, caja de operaciones de la jungla Es lo que nos trae el día de hoy Activision Nos trae este skin Y por el otro lado, skin básico Tenemos a uno más de la Outrider Y, pues, un gestito No, no está mal Es verdad que me encantan los gestos Pero, en fin Tenemos una caja del infiltrado Todos querían saber dónde iba a venir ese skin Y aquí está, viendo una caja Tiene un costo Imagino de que dentro de los premios del pase de temporada Podemos conseguir estas cajitas también Pero están muy bonitos Ahora, no te sientas muy triste Porque de aquí a muchos meses Estos skins generalmente se ponen en lotes Y lo vas a poder conseguir en lotes También tenemos un nuevo lote Que está el lote depredador de la selva Muy bien Es interesante Y por el lado de los créditos Tenemos una nuclear Nuclear fallout Tenemos una BK57 Este soldadito va a intentar comprársela Porque hasta el momento está obteniendo todas las nuclear Ahorita voy a conseguir la De lo que sería La ruleta gratis O el tablero de la suerte gratis Por aquí tenemos estas armas No sé realmente si hay una arma nueva Realmente mucho No le pongo atención Por la parte de los créditos Pues ya sale el nuevo pase de batalla Comentarte que creo que le han subido el precio A ciertos créditos en otros países Bueno, eso realmente No soy muy, muy seguro Por lo menos a mí no se me ha subido Creo yo Por acá tenemos una tarjeta de embarque Tenemos esas armas Tenemos, mira Un sticker del perezoso El holgazán Dice que curioso Uy, mira ese sí me encanta Esas calaveras, brother ¿Qué tal diseño? Uy, uy, uy Mira esa Locus Uy, se ve muy, muy simpática Uy, está bonita Por otro lado Tenemos la ACM10 Que está muy bonita Pero hace poco Salió un Un skin legendario Muy bien hay que jugar Obviamente multijugador Tiene 7 días para eso Soldadito Ya tenemos Misiones de temporada Para conseguir una M16 Ahí está Está simpática Camuflaje acorde a la temporada Por supuesto Tenemos una HG40 épica Wow Tiene un diseño que va con el Gunsong ¿Viste? Wow, está tremenda Wow, la vas a probar con el Gunsong Loco Ya cuando la obtengamos Muy bien Y por otro lado Tenemos una Farek Trine Que va muy bien Como una skin Que hace poco salió gratis Para qué Estupendo, estupendo Por ese lado Estas serían las misiones Y bueno El calendario Como lo puedes observar Sale el chinito ahí ¿No? Muy bien Que lo conseguimos En el día 24 Y ahora Este calendario Tiene 31 días La vez pasada Hubo solamente 29 Y acá Este soldadito No consiguió el último día Que hoy día Tenía que reclamarlo Pero no lo pude hacer Pues porque no llegué a tiempo Muy bien Ahora Vámonos a ver Ese pase de batalla Ok Makarok Por fin Uno gratis Porque el otro salió En cajas Uy En RPD Carnívora Ahí está Mara Valkyrian Epic Character Echo Una Echo Epic Weapon Ok Maze Tom Stomp Genial Ese Maze GKS Love Rider Amazon Muy bien La XPR No me gusta la XPR Realmente Todo lo que se viene Y también Soldadito En el grupo De los abrosongos De Call of Duty Puedes saber Toda la información Del juego Siempre mandamos Información Ya hemos mandado De todo el sorteo Que se va a venir En esta temporada Todos los sorteos Son 4 Son como 400 dólares Si los quieres todos Y también Los skins Que van a venir En cajas Así como las armas También Y todo el recorrido Que vamos a tener En esta temporada Y mejor dicho El calendario De misiones Es muy importante Eso Así que Conéctate al Discord De Redcock O si no Conéctate A los abrosongos De Call of Duty Que todavía Aún hay espacio Muy bien Inicialmente Tenemos a Mara Valkyrian Que ahorita La vamos a adquirir Se ve simple Ahí Bueno Que en video Se ve más simpática Muy bien Ahí tenemos Una arma GKS Psycon Uy Está simpática Esa arma Uy Mira De por si El perfil De Mara Que hermoso Mira ese amuleto De la viuda negra Wow Está chévere Me encantan Los amuletos Pero a la hora De utilizarlos Realmente Soldaditos Es algo Que no se aprecia Sinceramente Una LK24 Muy poco común O poco común Creo que sería Ok Una granada de Siva Ok 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 Tenemos créditos La calcomanía Está chévere Esa colonía Me gusta Me gusta A ver este Bueno Está simpático A ver Vamos por acá Esta arma Uy Está bonita Esta arma Bueno Está mal La ISR1 Ok Y por acá Conseguimos Una Outrider Amazon Un reskin Como siempre De la Outrider Pero No está mal A ver Vamos a verla De atrás Se ve simpática No está mal No está mal No está mal Muy bien Por fin Tenemos el nivelador Creo que Es una actitud De operador Para multijugador Uy Estupendo Estupendo El diseño Acá Uy 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 Esa mochila Brother Uy Mira esa mochila Essential Online Una mochila Con más cositas Uy Mira si va con Mara Definitivamente a Mara Hay que ponérsela Porque la espalda de Mara No tiene nada adicional Así que Esta mochila Le va muy bien Tú sabes que No soy muy partidario De las mochilas Porque Algunos ya tienen Una mochila Incorporada Pero vamos Que Ella Si se merece Esa mochila En la espalda Muy bien Tenemos este carrito A ver Una Cuatrimoto No está mal Este skin Y por el otro lado Tenemos la RPD Carnívora Está bien Está bien Muy bien Tenemos una Echo Ah La arma nueva Mira la arma nueva Dentro del juego La Echo Ok Mira 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 tú Mi idea Va a seguir avanzando Tenemos por aquí El Ninja El skin de la Arctic 50 Muy poco común Muy poco común Creo que es Siempre me cago con eso Tengo que aprendérmelo Aerotransportador Un CP Ok Otra vez Otra vez Explorador Que onda Ok un cuchillito Que pasemos por acá Mira una LK24 Back Wows Creo que se pronuncia así El skin Está guapo Para que Está bien guapo Es una arma Bien 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 bonita Está bonita Está bonita Está bonita A ver Estamos por acá Con la HG Está bien Está bien Muy bien Tenemos al defensor Y aquí viene Makarok Makarok viene En el nivel 35 Y quien Queda Como último skin De este paso de batalla Y por cierto Me encanta que Activision Me esté regalando 4 skins Está muy bueno Tenemos esta tarjeta Que realmente Está muy básica A comparación de la otra Que vimos En lo que sería Creo que las misiones A ver si no me equivoco Era las misiones Uy una XPR 50 Épica El diseño Se ve muy bien Aunque el arma Es un asco Para mí Pero bueno En fin A ver La M16 Forest floor Uy mira Un aerosol De primaveral No sé No me convence tanto Pero bueno Un médico Blockline Ok Y Espérate 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 Cuando saltamos Un amuleto De la seguridad Lo primero No 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 Muy básico Muy básico Muy básico El 3D Bueno en fin Tenemos un antílope Ajá Una ametralladora Un carro con ametralladora Y mira Mira esto La Uy que bueno Que bueno Loco Ay Este estupendo Jajajaja Mira que buenazo Muy bien Activision Me encanta eso De que pongas Un nuevo Emoticón Bueno Reacción Al llegar A lo alto Del pase ¿No? En este caso 49 Y Soldadito Se nos viene Lo que Consigues en el nivel 50 Mira esa Hecho Demon Ace Totalmente diferente A la Hecho Nueva Porque la conseguimos Ahí Totalmente diferente Con todo ese cargador Abajo Uy Tiene un buen diseño Y señores El skin Más bravo Del pase de batalla Número 10 De Call of Duty Mobile Mace Tom's Tom Por supuesto que Mace Es un bravo Ya lo hemos visto En el canal Jugamos Pase Su sorteo Disculpa Y vamos Que este skin Este hermoso Este skin En Warzone Se ve De maravilla Uy No manches Que genial Tarjeta Brother No Ay me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Ese Uy no Que Que hermoso Marco Brother Que hermoso Marco Está muy bueno Vamos entonces Vamos 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 a comprar Ese pase Señores Muy bien Vamos para acá Atrás Ahí estuvo Comprar pase De batalla Puedes escoger Entre el pase De batalla Con ventaja Deja atrás El trabajo Duro Incluye todo En el pase De batalla Omite 12 niveles Instantáneamente Y puedes conseguir A la Rider Que no viene al caso Y va a jugar Con la chica nueva Experimenta La cacería A fondo 25% De impulso De experiencia De PVE Y desbloquea Instantáneamente Instantáneos Por 3 Bueno en fin Eso es lo que consigues Es un 36% De descuento Dice aquí Comprar Ventaja De pase De batalla Ojo que ahora Tiene otro nombre Ventaja De pase De batalla Y por el otro lado Tenemos pase De batalla Consigua nuevos Dispositivos Para tu trabajo Duro 50 niveles Reconversa 4 personajes Nuevos Y 5 proyectos Nuevos Consigue Suficiente CP De batalla De la siguiente Ronda 25% De experiencia De impulso Y bueno Desbloquea al instante Toda esa situación Ok Que es eso De 5 proyectos Nuevos A eso se refiere A las armas Épicas Si No se van a confundir Muy bien Vamos a comprar Este pase De batalla Porque ya sabes Que siempre juego Yo A pesar de que Mi trabajo No me impide Me impide jugar Un poquito más rápido Hoy en día De todas maneras Voy a estar jugando No hay necesidad De comprar Uno tan tan Aventajado Muy bien Tenemos a Mara Valkyria En el uniforme Valkyria Muy bien Este skin Estuvo muy guapo En Warzone Pero vamos Ahora recién Lo tenemos aquí Yo imagino Que el gordito Que está actualmente En Warzone También va a venir Que tiene un actor real Por cierto En Youtube Puedes buscar Información sobre ello Y nada Este skin Como que se ve Muy básico Porque Nomás tiene un toque Arriba Pero vamos Que el personaje Para que ven en 3D Está muy guapo A ver Que tenemos por acá No hay mucho En la parte de arriba En la parte de atrás Viene todo Tiene su banderita De Venezuela En si en si El personaje Está enfocado En Venezuela O sea que Ella es venezolana Y todo eso Pero la actriz No es venezolana Si No me equivoco Justo estaba viendo eso Con los abrosongos El otro día En Discord Pero no me enfoqué En la nacionalidad De la actriz La que pone el rostro Para el personaje ¿No? A eso me refiero Ahora hay algo curioso Que no me deja compartir La imagen Miren No me deja compartir No me da el botón De compartir Me dio el botón De compartir Gas Guau Guau Que es que Ay no La GKS Se ve muy bien Ahí loco Uy Que rico se ve Brother Hermoso skin Que hermoso skin Yo creo que Este skin Debería ser legendario Brother Yo tengo a mi amigo Mi compa El quintero Que debe estar Pero con los ojos Se le salen Con ese skin Porque a él El loco GKS Y Ah Que se ve hermoso Ese skin Ahora vuelvo a repetir ¿Por qué no me da la opción De compartir? Ah No entiendo Por qué no me da la opción De compartir Me encantaba la opción De compartir Rayos Rayos ¿Por qué no me das la opción De compartir? Ay no Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ahora ya no da la opción De compartir Bueno pues ya que Mira me dieron También el estoy Ok Listo Muy bien 36 días Tienes para este pase De batalla Soledito Y vamos a cambiarnos Para Pues enfocarnos En el directo Que es donde vamos a pasar Este pase Como siempre Enfocándonos en VR Porque nos gusta jugar VR Acá en el canal Con los sabrosongos ¿No? Muy bien Vamos a buscar a Mara Por acá debe estar Esto Ojalá que algún día Cambien esto Porque es realmente horrible Tener que estar Scrolleando tanto Ahí está De ciudadanía Venezolana A A Venezolana A activo de inteligencia A soldado de fuerzas especiales Mara Es una gente Experimentada Y cuidadosa Muy bien No tengo la mochila Pero cuando la obtenga Se la voy a poner Así es Muy bien Ahora La arma Voy a ponerle la GKS Simplemente para Factores de Ya tú sabes Ya tú sabes Para la fotito Para la fotito Como dirían Acá es la GKS Creo que es mi Primera GKS Épica Mi primera GKS Épica Muy bien Vamos a confirmarla Ahí está Vamos a personalizarla También vamos a ponerle Su amuleto De la viuda negra Vamos a equiparla Listo Y una calcomanía Nada Creo que es calcomanía Nomás Vamos a abordarla Mi primer arma Épica É Esa cosita ¿Quién lo diría? En nivel 8 No tengo Esto la vas a subir En directo En directo Vamos a subir Esta situación Muy bien chicos Entonces Ahora vamos a ponerla En VR Se ve medio extraño Su cara ¿No? Se ve como que Algo así como que La cara de la chica Pero bueno En fin A ver Vamos a ver Uy como de amor Esa vaina Estoy haciendo con 3 dedos Esto que me pasa por acá Muy bien Ahí está Vamos a ponerla acá también Porque ya Ingresamos al directo Y pues ya la tenemos Puesta a la chica Por supuesto Vamos a poner La GKS por acá Vamos a Ay verdad Que no la tengo ascendida ¿No? Bueno pues será La de acá Ya está Listo Creo que si tiene su Sí Listo Y mostrar Ahí está Listo Ahí está Estamos listos Lo hemos puesto en el La GKS 5 Y nada Pues chicos Ahí está Hemos comprado El pase de batalla Y vamos a jugarlo En directo Como siempre Conectate al Discord Si quieres comunicarte Con nosotros Y nada Te voy a ver En el directo No te olvides De todas las redes Las has tenido Al cosado Ya sabes Nos vemos ahí